A partir del 10 de febrero del presente año, la Administración Municipal inicia con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal de Arauca. Diez mesas técnicas serán las que se trabajarán durante este proceso. El alcalde de Arauca y su equipo de trabajo asistieron a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. El alcalde de la capital, Edgar Fernando Tobar, anunció que a partir del 10 de febrero iniciará con el Plan de Desarrollo Municipal. Aquí son muchas necesidades. Las necesidades de la zona rural, de los diferentes barrios y comunas, corregimientos son las mismas. Lo importante es que la comunidad tome conciencia de que debemos participar en este tipo de ejercicio. No solamente recoger las necesidades, sino que deben quedar consignadas en un Plan de Desarrollo. Hoy le correspondió al municipio de Arauca, un trabajo que viene liderando el señor gobernador Facundo Castillo y su equipo de trabajo. Hoy termina ya la correría por los diferentes municipios. A partir del 10 de febrero le corresponde a Edgar Tobar, como alcalde de Arauca, a su equipo de trabajo, construir su Plan de Desarrollo. Lo que no quede en el Plan de Desarrollo no tendrá recursos. Y lo que no tenga recursos son obras que no podemos realizar o proyectos que no podemos realizar. Entonces la importancia es de que la comunidad participe. Toda la comunidad, sin ningún tipo de extinción. Son líderes, presidentes de junta, ediles, concejales, afrodescendientes, adultos mayores, juventudes, poblaciones de TBI, víctimas del conflicto. Tantas personas, tantas comunidades que debemos participar en la construcción de este documento, como les digo, para que queden los recursos, para que podamos realizar obras, para que podamos ejecutar proyectos. De ahí la importancia de este tipo de actividades. El burgomaestre de los araucanos manifestó que también se analizará el tema fronterizo en el Plan de Desarrollo Municipal. Todo, ahí no puede quedar nada porque también van a participar las autoridades, va a participar Migración Colombia, va a participar la Fuerza Pública, organismos internacionales. El llamado es ese, mire, somos conscientes, que seamos conscientes mejor, de la importancia de construir un plan de desarrollo atendiendo las necesidades de las autoridades, de la comunidad y de las personas que conocen de la problemática en el municipio de Arauca. Edgar Fernando Tobar, alcalde de Arauca, aseguró que las diez mesas técnicas del Plan de Desarrollo Municipal serán tanto urbanas como en el área rural. La comunidad debe conocer las fechas, el lugar, la hora. Nos vamos a hablar de ustedes, de los medios de comunicación, para llegar a esas comunidades. Ya hoy, pues hoy leí sobre las fechas, lugares, para construir nuestro plan de desarrollo en la zona urbana. Pero vendrán las fechas y lugares de la zona rural, los corregimientos. En su debido momento, a través de nuestra oficina de precios y comunicaciones, pediremos la colaboración a ustedes, los medios de comunicación, que informen a la comunidad, para que nadie se quede por fuera. Queremos que todos participen, queremos que el presidente lleve sus inquietudes, que el líder social, que el edil, lleve las inquietudes de su comunidad, para que podamos apropiar los recursos y desarrollar estas importantes obras que la comunidad necesita. La prioridad de la administración municipal es el tema de seguridad en el municipio capital. La seguridad, primero que todo la seguridad, el empleo, un frigo matadero, que producimos de todo en Arauca, pero debemos procesar lo que aquí producimos. Hay necesidad de vivienda, hay necesidad de que los recursos se inviertan de la mejor manera. Lo he dicho y la repito las veces que sea. Una bendición de Dios que llegue a la alcaldía de Arauca sin deberle favores políticos, a contratistas, sin deberle plata a los contratistas, sin tener vínculos con la guerrilla. Llego con toda la autonomía de trabajar de la mano del doctor Facundo Castillo y su equipo de trabajo para que los recursos lleguen a la comunidad que tanto lo necesita. A partir del 10 de febrero se iniciará la construcción del Plan de Desarrollo Municipal en los corregimientos y comunas del municipio de Arauca.